El calor no me deja pensar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy voy a estar probando por primera vez Clip Studio Paint. ¡Sí! Es que hace mucho, mucho tiempo que tenía ganas de probar este programa porque vi muchos amigos dibujantes que lo usan, veo muchas recomendaciones ahí en las redes sociales y yo como, ¡ay sí, algún día lo voy a probar! Y siempre lo postergaba. Así que estoy muy feliz de anunciarles que este video es en colaboración con Clip Studio Paint. ¡Yay! Clip Studio Paint está disponible para Windows, para Mac y para smartphones, ya sea iOS o Android. Así que lo pueden usar en la computadora, en el celular, tablet. En esta ocasión yo voy a estar usándolo en la computadora porque es donde normalmente dibujo y les voy a estar dando mis primeras impresiones. Yo una sola vez abrí el programa para hacer un trazo y fue como ¡Qué lindo trazo! Y los R dije, no, no, no. Voy a guardar las primeras impresiones y el primer uso del programa para mostrárselos a ustedes y nada, que descubramos un poco juntos. ¿Ustedes ya usaban el programa? Comenten. Bueno. ¡Estoy nerviosa! Ok, la tableta está funcionando bien. Vamos a hacer un wallpaper. ¡Resolución 4K! ¡Sí! ¿Qué voy a dibujar? Chosti Plus. Debería probar con un Chosti Plus, creo yo. Obviamente, humano. Me gusta hacer bocetos con rosa, no sé por qué. ¡Uy, peren! Que siempre quise probar pinceles. ¿Hay algo así como tamaño mínimo? ¡Guau! ¡Valor mínimo! Eso quería. Ahí está. Que el final no sea tan fino. Bueno, la duda existencial de todos. A las chicas gatito, ¿les dibujamos orejas humanas? A ver, la goma. ¿Cuál es la goma? You are the goma. Por lo que veo, el área de trabajo no es nada demasiado complicado. Tipo, acá tenemos las capas. Acá tenemos la vista total. Tipo, el navegador se llama, ¿no? Acá tenemos los pinceles. Más opciones de pinceles. Los colores. Y bueno, edición. ¡Animación! ¡Cierto que se puede hacer una animación! Ventana, ayuda. ¡Ayudar! Por ahora, con el pincel estoy... ¿Cuál estaba usando? ¿Se puede espejar? ¿Cómo hago para espejar? Ver, voltear. Horizontalmente. Ok. Debe haber una tecla para hacer eso. Ah, seguro que acá en el navegador. Sí, acá en el navegador, ¿no? Se puede girar. Zoom out, zoom in, girar, espejar. Ok. Ya saben que para mí, espejar las cosas mientras dibujo en digital es muy importante. Porque si no me salen cosas raras. Creo que para que sea más kawaii debería hacerle orejas grandes. Ay, a ver. Quiero chicar lo que acabo de dibujar. Selección. Ah, acá abajo salen las opciones. Escalar. Bien. No me gusta el cuerpo. Es como que lo dibujé así por hacer algo, pero... Es un dibujo sencillo de prueba. Ya me estoy acostumbrando bastante rápido a dónde están las herramientas. Menos mal. Mi idea es que está de este lado de la pantalla, entonces el pelo le huela. Y tengo que tener paciencia para dibujar el pelo. Así me queda bien bonis. Chosti plus humana en algún momento también se cortará el pelo. Momento timelapse. En el cual me pongo a terminar el boceto. Nada en particular. Ya saben, mi idea era hacer un wallpaper. Así que he hecho este de un costado. Y del otro lado todo su pelo volando. Que me costaba hacerlo, pero con paciencia y con cariño. Todo iba tomando una forma bastante bonita. Siento que algo que siempre me pasa es que termino dibujando los cuellos muy largos. Creo que es un complejo porque yo siento que tengo el cuello corto. O sea, ahora estoy como derecha. Pero normalmente yo estoy así. ¿Está bien el cuello o está muy largo? ¿O está muy fino? ¿O está muy raro? Bueno, igual cuando ustedes vean esto, ya es tarde. No pueden hacer nada. Y bueno, chicos. Va a tener cuatro orejas. ¿Qué se le va a hacer? Me gusta cómo se siente este pincel. Como que no lo pienso demasiado. Porque se siente muy natural. I like it. Llevo media hora haciendo este boceto. Y voy a descansar. Porque ya saben que si yo dibujo todo de corrido, sin pausa. Después me queda raro el dibujo. Así que voy a descansar de verlo. Y ya vengo. Ustedes ni lo van a notar. He vuelto. Y sí, noto cosas. O sea, ya había notado como el pelo este acá. No sé. Medio raro. Así que voy a aprovechar y borrar algunas cositas. Tengo que encontrar cómo hacer atajos. Archivo. Ajuste de atajos. ¡Sí! Herramientas. Lápiz. Es P. Goma. E. ¿Si aprieto la E? ¡Sí! ¡Ay! Sí, sí, sí. Mucho mejor. La P. Lápiz. La B. Brush. La E. Goma. ¡Ah! Acá están. Hay dos lápices. La primera P es esta. La segunda P es esta. Yo estaba usando esta segunda. Ok. Ok. Los ojitos también se puede corregir. ¿Cómo hago para transformarlo? Ah. Acá están las opciones. Ok. Transformación en malla. Transformación libre. Esto. Sí. De esto pasó a esto. Tenemos las capas. Si aprieto Ctrl Shift N. Se hace una nueva capa. Sí. Es un atajo bastante común. Tengo entendido que se pueden descargar diferentes pinceles. Voy a Clip Studio. Clip Studio Assets. Acuarel. Y voy a buscar los más populares primero. Desenfoque de acuarel. Descargar. Justo acá abajo de descargar sale cómo utilizar. Así que si hay dudas pueden mirar esto. Por lo que veo acá descargas. Acá salen mis descargas y las tengo que arrastrar acá a la sube herramienta pincel. Otra cosa muy útil chicos es acá donde dice 3D. Puedes encontrar cuerpos. Si los arrastras. Tienes acá un cuerpo 3D que puedes mirar y poner en diferentes posiciones. Y que te ayude. Nada. Esto es muy útil para usarlo como referencia. Si tienen dudas de alguna pose. De algún ángulo. De algo en particular. Hay algunas poses predeterminadas acá. También hay objetos. Wow. Encontré una cámara. Estuve creo que 2 minutos y ya aprendí a usar los controles. Se los explico por si las dudas. Si tocan esta parte amarilla lo agrandan o lo achican. Si tocan esta línea fucsia la pueden girar para este lado. Si tocan esta celeste para este otro lado. Si tocan esta verde la giran para un lado o el otro. Y si tocan esta amarilla del centro se va para atrás. Para acá. Esta fucsia para este lado. Para acá. Y la verde del centro para abajo o para arriba. Y si tocan la figura la pueden correr de un lado para el otro. Y si ya la terminaron de usar pueden hacer clic. Suprimir y ya está. Hay muchas cosas acá. Ahí está. Ahí se descargó el aula. Esto se puede controlar acá con los botoncitos de acá arriba a la izquierda. Wow. Che que grande aula. Yo había visto amigos usar estas herramientas y no entendía como eran. No es tan difícil. Uy este me gusta. Bien. Ah quiero una paleta de colores. Y esa sería la sombra. Voy a hacer cosas raras. Tengo miedo. Opciones de la capa. Lo voy a poner en multiplicación. Vamos a hacer algo raro. No sé. Por ahí me arrepiento a la mitad del camino y vuelvo a la normalidad. Esto se llama ser influenciable. Porque yo veo otras personas que dibujan sin líneas y yo quiero dibujar sin líneas. Y así comenzamos el momento timelapse número 2. Y si muchachos. Últimamente he visto estilos de otras personas en el cual aparentemente no usan líneas. No usan lineart. No hacen un entintado por separado. Y como que me dan muchas ganas de hacer eso. Aunque originalmente para este dibujo había pensado hacerlo en mi estilo normal. Que mi estilo normal sería hacer las líneas por un lado en otra capa. Incluso a veces hago líneas en dos o tres capas. Tipo el lineart de la figura humana por un lado. Pero también el lineart del cabello por otro lado. El lineart de la ropa por otro lado. Porque me siento mucho más segura y confiada de esa manera. Así que acá intenté hacer eso en un principio. Pero dije no. Y borré esas líneas. Y agarré todo lo que tenía. Que era el boceto. Y los colores y los mezclé. Los combiné en una sola capa. Lo único que dejé afuera fue el fondo. Que es un color sólido. Un color liso. Eso sí tenía la intención de que quede por aparte. Porque no sé. Sentía que iba a ser como mucho más limpio para mí trabajar de esa manera. Así que también con ayuda de alguna que otra capa en multiplicar. Agarré el color que yo tenía seleccionado para que sea la sombra. Que es por ejemplo el que pueden ver en la sombra de los ojos. O en la sombra de la camisa. Ese es el color que yo planeaba que sea la sombra. Así que con eso fui mezclando las cosas. Como para que haya sombras cada vez un poco más oscuras. Por ejemplo ahora solamente hay un tono de sombra. Pero ven que acá vuelve a aparecer un tono de sombra un poco más oscuro. Ese es un tono que hice en una nueva capa. Con la opción de multiplicar. Y así me da bastante más profundidad. Pero siempre respetando que sea este color. Así todo el dibujo respeta como cierta lógica de que la sombra sea de un mismo color. Se puede no hacer eso. De hecho yo normalmente no lo hacía. Hasta hace poco que empecé a implementarlo de nuevo. Es como que tengo temporadas en las que me gusta experimentar con sombras re locas. Que no tienen sentido. Y por otros momentos como que tengo ganas de hacer esto. Así que nada. Ahora tengo ganas de hacer esto. De que la sombra tenga lógica. Tenga sentido. Y la verdad que siento que ayuda a que todo el dibujo quede piola. Como que tiene sentido. No siento que haya ningún color muy fuera de lugar. A la vez la selección de colores fue algo bastante sencillo. Que he aprendido. Que es así. Colores análogos. O colores que sean como familiares cercanos. Por ejemplo la figura de la Chosti Plus Humana. Son todos colores así como cálidos, naranjitas. Un poquito de rosa quizás para la camisa. Y el blanco de los ojos. Pero a la vez contrasta con el fondo. Que es un color que no tiene nada que ver con esa paleta de colores. Pero siento que queda bien. Bueno. Acá estoy intentando poner de a poco un poquito más de detalle. Porque al principio la figura era como muy desprolija. Ya saben que mi intención con este dibujo era hacer algo sencillo. Pero a la vez quería relajarme. Tengo un problema yo con esto de hacer algo sencillo y rápido. Pero relajarme. Es como que esas tres cosas no son compatibles juntas. Así que al final este dibujo me tomó como tres horas. Pero siento que es un tiempo bastante prudente. En mi mente hacer un dibujo rápido debería ser tipo una hora. Pero quizás es demasiado poco tiempo ¿no? Ustedes cuando hacen un dibujo rápido ¿cuánto tardan en hacerlo? Quizás un dibujo rápido para ustedes significa hacerlo en un día. Y eso puede ser ocho horas. No sé. Yo siento que suelo trabajar bastante rápido. Así que a veces me exijo estas cosas como dibujar en una hora. Pero a la vez no siento que sea tan bueno. Así que finalmente como vieron al principio después de terminar el boceto. Me tomé una pausita. Estuve mirando cositas en el celular. Y después volví a la computadora. Y realmente me sirvió porque pude notar varias cosas que estaban un poco desproporcionadas. Y las arreglé de esa manera antes de comenzar a pulir este dibujo. Estaba por decir a hacer el lineart. Pero ya vimos que en este dibujo no hay lineart chicos. Así que lo que he estado haciendo todo este tiempo es pulir el dibujo. De hecho el boceto nunca fue borrado. Como vieron el boceto fue integrado. Y sigue siendo integrado. De hecho en el resultado final van a quedar algunos pequeños trazos de color rosa. Que son parte del boceto. Y la verdad no me molesta que se vean. Porque siento que son como la prueba de que hice algo extraño. No sé. Ya saben. Mi intención es que quede no tan prolijo. Mi idea es relajarme. No ser demasiado exigente con los detalles. Sí un poco exigente con el hecho de que no quede demasiado desproporcionado. Que tenga, no sé, sentido las proporciones. Que de hecho ahora que lo miro bien como que tiene los hombros muy chiquititos. Eso lo voy a arreglar para el resultado final. Así que no se preocupen. Y también tengo este complejo yo con el cuello. Así que nunca estoy segura de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si el cuello me quedó muy fino o muy largo o muy corto. No sé. Son cosas que creo que tengo que estudiar. En algún momento de la vida me pondré a estudiar proporciones. A veces la gente me pregunta. Meri, ¿cómo aprendiste proporciones o cosas del cuerpo humano? Y tipo, chicos, se nota que yo no sé nada. O sea, con suerte a veces como que me salen lindas las manos. Pero siento que se nota que tengo muchas carencias. Y no lo digo porque esté con baja autoestima o algo así, chicos. Hay que ser objetivos, ¿ok? Yo en este punto de mi vida siento que estoy siendo muy objetiva. Hay gente que a veces se toma el hecho de que yo critique mis dibujos como que... Ay, no sé. Tengo baja autoestima. No confío en mí misma. Pero no. Hay que ser objetivos. A veces puedes hacer las cosas bien y a veces te pueden salir muy, muy mal. Y está bueno darse cuenta de esas cosas. Y reconocer cuáles han sido los errores para poder mejorarlos. Como en el último video que hice dibujando en digital. Que les dije, chicos, acá lo que pasó es que yo quise hacer las cosas rápido. Y al final terminé haciendo un dibujo todo tieso. En esta ocasión sí quise hacer las cosas rápidas y sencillas. Pero como vieron al final, para hacer las cosas con el nivel de detalle que yo quería hacerlo. No podía hacerlo demasiado rápido. Y eso, que el dibujo no está tan detallado. Porque yo sé que podría ser mucho más detallado. Pero a veces veo dibujos de otros artistas. Y cuando veo el nivel de detalle que tienen, pienso, wow. Habrán estado todo el día o varios días haciendo ese dibujo. Y la verdad que no es esa la intención que yo tengo con mis dibujos. Sí me gusta que estén prolijos y un poquitito detallados. Pero también lo que yo busco con mis dibujos es que transmitan una idea que yo tenía en mi mente. Por eso a veces me cuesta tanto ponerme a mejorar. Porque siento que mientras mis dibujos transmitan lo que yo necesito que transmitan, está todo bien. Además que últimamente ya no dibujo tanto como para transmitir cosas. Sino que lo que hago es dibujar para videos de YouTube y hacer challenge. Y divertirme más que nada. Que siento que también es algo muy válido, chicos. Qué buen momento para dar like, comentar y suscribirse si no se han suscripto. Y bueno muchachos, este es el resultado final. La verdad que quedó muy diferente de lo que pensé que iba a ser en un principio. En medio del camino vieron que me dieron ganas de experimentar. Y así quedó como un estilo experimental para mí. Que soy una persona que siempre dibuja con líneas, con line art. Entintando en una capa y haciendo todos los colores en otra capa. No, acá hice casi todo en una sola capa. El fondo quedó en otra capa. Y de vez en cuando agregaba una capa en modo multiplicación. Como para ayudarme a que todas las sombras sigan un patrón. Y me gustó mucho, también me gustó la paleta de colores. Pero bueno muchachos, así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho el dibujo. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias a Clip Studio Paint por patrocinar este video. Y muchas gracias a ustedes por mirar mis videos. Porque sin ustedes nada de esto sería posible. Así que si quieren seguir apoyando al canal. Ya saben que me pueden dar like, dejar un comentario. Suscribirse si es que no están suscriptos. Activar la campanita. Y si comparten el video me ayudan un montón. Así que bueno muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo por el vestido. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.